Si a ti te pasara todo esto Perdí mi carrera, perdí a mi novia, perdí mi apartamento, perdí todo lo que me importaba en la vida Y después tuvieras la suerte de tener superpoderes ¿Y tú qué cosa eres? En mi planeta soy una especie de don nadie, como tú, pero aquí podemos ser más ¿Eres falta? ¿Cuánto tardarías en comerte a tu jefe? La junta, demonios Estás despedido, Eddie, para ser tan inteligente En verdad eres muy bruto No puedo confiar en ti No juzguemos a Venom ¿Te vas a comer a más personas? Es lo más seguro Todos salgamos lo mismo Drake está tratando de unir seres humanos con extraterrestres para que vivan en el espacio No dejaremos que destruyas este mundo Entonces muere Mejor emocionate con él y date cuenta que a veces para ser héroe hay que ser villano ¿Qué carajos eres? Nosotros somos Venom Estreno próximamente por Megacine 5 En un 5 para ser héroe y villano al mismo tiempo Un 5 para ser héroe y villano al mismo tiempo Un 5 para ser héroe y villano al mismo tiempo